acá ok buenas tardes estamos con santiago orozco alejandro zarazar y la empresa quindío aventurero en cámaras un chequeo de seguridad con santiago de 2 3 4 santi como se siente bien bueno bienvenido a volar en parapente recuerde correr con ganitas ya se puede soltar santi suelte tranquilo se lo vamos a la camarita ya que va no se si yo esta... no si yo que me facilito demasiado sabiendo que estoy un poco de metros de altura no se le esta la camara santi con la mano no se le esta masca a biel o que estoy un loco que ya que deja précao si no se le halle a montarlo no se le da masca entre cosas no te diga es algo más que sale no te digas un maestro no te diga y no te digan si es algo malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la velocidad, manos arriba! ¡Ya veis! Está manejando Vamos a hacer un giro completo la mano derecha dale la mano derecha un poquito más pega el cuerpo eso, más suéltela un poquito, métale más más, muéstale otra vez suelta un poquito métale suelta mete, metale suelta otra vez, ya fue menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!